Este lindo gatito no parece ser la mascota que sus dueños creían que era. Extraños robos ocurrían casi a diario en una localidad californiana. Peluches, zapatillas, hasta ropa interior desaparecían. Nadie entendía qué era lo que pasaba y menos cómo llegaban al domicilio de esta mujer. Hasta que una cámara nocturna descubrió que el avisado ladrón era nada menos que Tasty, un tierno felino que vivía muy cerca del lugar de los hechos. Su dueña, que también se extrañó de los hallazgos, justificó que su adorable mascota durante el día permanecía en casa. Sin embargo, ahora tras el revelador video se sabe que por las noches Tasty se transformaba en el terror del vecindario.